Con cariño me da un beso, me diría, ¿estás bien? ¿estás bien? Y yo le dije, yo estoy bien, yo estoy bien, yo estoy bien. Y le digo, ¿dónde está Fidel? ¿Dónde está Fidel? ¿Qué le ha pasado a Fidel? Y tal, mi madre me dice, está aquí mi vida. Y entonces, él vino, y se me puso aquí, y me dice, gorda, estoy aquí, estoy bien. Y le dije, ¿qué día es hoy? Y me dijo, es catorce, y le dije, felicidades. Bueno, vamos a ver, la única película en la que han jugado juntos es Carmen Johansson y otra vuelta. Es una canción del pasado. Y el vídeo clic que está protagonizado por Tom Modes, llamada Freedom. Y la última, el término gel, fue apuñado en 1909 en el botánico. Miren, Johansson. Bueno, un millón quinientos diez y nueve mil cuatrocientos euros, volvíais el siguiente programa, el bote será de dos millones cuatrocientos cinco mil. Seguimos con el estilo de Tom Modes de... Bueno, también, no, 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 no. No. No.